¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a nada de celebrar 40 años del Campeche Show Y usted conoce este gran éxito ¡El noveno! ¡El noveno mandamiento! Y padre, perdóneme porque he pecado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El noveno mandamiento! ¡El noveno mandamiento! Y yo sin ella no puedo vivir de paz Padre, yo sé muy bien que es fruta prohibida Pero la amo padre y este amor no puede más que todo en esta vida Y yo sé muy bien que comentan aquí en la Z Que nuestro amor no lo aprueba a Dios En sus brazos olvido y me doy cuenta Que por ella lo doy todo y mucho más Y padre, perdóneme porque pecado Contraéndome, no me atiendo una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Y sin embargo no me atiendo una vez más Y sin embargo no me atiendo una vez más Y sin embargo no me atiendo una vez más Y sin embargo no me atiendo una vez más ¿Qué tal cosa es esto?